El representante de la Autoridad Nacional del Agua en Piura, Italo Cubas, informó que los trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas registran un avance del 70% y esperan culminar los trabajos en el mes de diciembre. La Autoridad Nacional del Agua, Ana en Piura, mediante su representante ingeniero Italo Cubas, constató el avance de los trabajos de mitigación que se ejecutan en la zona del Bajo Piura, en Catacaos, Curamori y Simvilá. El ingeniero resaltó que se ha adquirido importante maquinaria que permitirá avanzar aceleradamente hasta culminar dichos trabajos a mediados de diciembre. La Autoridad Nacional del Agua hizo una adquisición importante de 300 millones de soles en maquinaria. Y parte de esa maquinaria es la que ustedes están viendo en este sector. En este sector estamos en Arigualá y vamos a terminar en el sector Simvilá del distrito de Catacaos. Son dos kilómetros ochocientos que nuestro trabajo consiste en descolmatar el río, eliminar material y también conformación de los taludes. Como ustedes lo ven, ya están conformados sus taludes. Esos taludes son perfilados por las excavadoras que contamos. En este sector tenemos nueve máquinas asignadas. Más o menos tres mil habitantes que estamos beneficiando acá. Posteriormente visitó otros trabajos realizados en el centro poblado de Chutuque, distrito de Cristo Novalga, provincia de Sechura, donde se viene ampliando la caja hidráulica de este canal auxiliar para evacuar aguas hasta la laguna La Niña y evitar un rebalse que afecte a este centro poblado e incluso la propia Panamericana Norte. Tenemos un poco más de 12 días, pero ya tenemos un kilómetro de canal ya trabajado, que ahorita lo vamos a ver como la calidad con la cual estamos dejándola. Yo calculo que todos los debemos terminar antes del 15 de diciembre. Finalmente, el representante del ANA en Piura, Italo Cubas, lamentó el atentado que sufrieron algunos trabajadores a manos de la delincuencia. Indicó que ya se interpuso una enuncia en la comisaría de Bernal en Sechura y pidió resguardo policial en los trabajos que se realizan en estas zonas. Gracias por ver el video.